GULUPA TOLIMENSEA, ESPAÑA, HOLANDA Y JAPÓN Estamos en el Caño de Anaime, vereda el Águila, previo el plan del Águila. Esto lo adquirí hace aproximadamente unos 25 años por herencia de mi madre, de mi padre y de ahí para adelante me dedicaba a las labores ganaderas y hace exactamente 6 años me dediqué a sembrar GULUPA tipo invernadero. Bueno, en el Tolima hay alrededor de unos 100 hectáreas sembradas en GULUPA, 76 predios con registro de exportación. En el Tolima existen las condiciones idóneas para el cultivo de la GULUPA, climas aptos para el cultivo, fríos a una altura ideal sobre el nivel del mar, 1800-2200 naves. Me metí a cultivar GULUPA porque me aburrí de los cultivos tradicionales, de pronto la racacha, el frijo, la alberja, que son cultivos de tradición de toda la vida de la región y son muy buenos porque no lo voy a negar, pero los altibajos de los precios, los altibajos de los precios hoy está caro, mañana barato, entonces eso es como jugar a una lotería, pienso yo, mientras el cultivo de la GULUPA es un cultivo de un solo precio. El cultivo de GULUPA en esta finca lo manejamos con semicubierta en plástico, tutorado en guadua con alambre, a una distancia entre surcos de aproximadamente 5 metros, estamos manejando una distancia entre plantas entre los 40 a los 50 centímetros, estamos hablando de que acá se maneja tipo cortina, es decir, nosotros dejamos que la planta cuelgue hacia la parte de abajo. Ellos han venido trabajando con un ingeniero agrónomo, bajo su asesoría y asistencia, ellos en este momento tienen el cumplimiento en su totalidad. En este momento es uno de los cultivos con mayor vocación del Tolima y que tiene mucho futuro para la exportación en fresco. El programa de certificación no fue nada sencillo, porque de por sí nosotros no estábamos acostumbrados a ser muy organizados en la finca, de pronto estábamos acostumbrados a tener todo eso organizado, todo vuelto a nada, que el asadón lo dejábamos botado por allí, que la máquina de fumigar por allí, que la bodega de herramientas echa un caos, no encontrábamos un alicate. El ICA exige eso y nos ha parecido muy bueno porque el orden es esencial en cualquier empresa, en cualquier zona, en cualquier finca, el orden es primordial. El registro es yo creo que una de las mejores cosas que nos ha pasado a los que estamos registrados porque nuestros productos se van a vender a mejor precio, van a ser de mejor calidad. Aquí se cultiva como es, con muchas cosas orgánicas, todo va a ser un cultivo más sano, con más responsabilidad. La gulupa producida en el predio El Águila está llegando desde el Tolima a la mesa de los consumidores en Holanda, España y Japón. El orgullo es muy grande y las ganas de seguir produciendo fruta de calidad tipo exportación es su mayor anhelo. Me siento muy complacido, muy orgulloso de que un europeo se coma una gulupita con una cucharita, no sé cómo la deguste nada, pero el orgullo es inmenso, sí señor.